Mirad la ciudad de fondo. ¿Es Cuenca? ¿Es Andorra? No, no. Es Tokio, amigos. Estamos hablando de la capital del mundo friki para muchos de nosotros, ¿verdad? Japón. Hoy os vamos a ofrecer una tertulia muy especial, centrada no en un juego en concreto, sino en una forma de vida. La forma de vida que tienen esos locos japoneses. Y por eso nos hemos traído a un loco canario. Tenemos aquí a Giacomo Bakari, que algunos recordaréis que nos ha servido como corresponsal en varias ocasiones. Hola Giacomo, gracias por venir hasta aquí. ¿Ha venido solo para la tertulia desde Japón? Bueno, ahora mismo estaba en Canarias varios días, pero bueno, ha sido un paseíto, la verdad. Pero bueno, gracias por tenerlo. Muchas gracias a ti. Lo tenemos porque queremos que comparta con todos vosotros sus sensaciones viviendo allí en Japón y trabajando allí en Japón en torno a la industria del videojuego, así que nos lo puede contar de primera mano. Bueno, otra persona que tiene mucha mano es David Martínez, que... Solo dos. Solo dos manos. Solo dos manos y muy poca en esta web. Pero bueno, no me podía perder una tertulia así. Claro. Otro que también es muy fan de todo lo japonés y del Real Madrid también es Daniel Kahl. Sí, yo tengo menos mano que David Martínez, pero tengo mucha envidia a este señor porque vive en Japón, en Tokio, donde a mí me encantaría vivir. Sí, ¿en alguna zona en concreto? Pues hombre, a mí me gustaría vivir en... vamos, en Shinjuku. En Shinjuku, ¿eh? ¿Dónde está la pomada, tío? Ahí empecé yo, ahí empecé yo. Muy bien, pues para empezar, cuéntanos cómo es un día normal tuyo en Japón. ¿A qué hora se levanta uno? ¿Qué desayuna uno? ¿Cuándo me... Bueno, yo no desayuno. No desayunas directamente. Allá donde esté yo no desayuno. Yo soy muy cafetero, ¿no? Entonces lo único es que me tomo un café y salgo por la puerta, ¿no? La verdad es que la vida ahí en Japón es muy frenética. Ustedes que han visitado y demás, ¿no? Lo saben. Japonés, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, como decimos en Canarias, ¿no? Y la verdad es que yo me despierto. Depende, depende de lo que estés haciendo. Pues puede ser a las 7, a las 8 de la mañana, que es algo que no recomiendo a nadie, sinceramente, por motivos de salud, ¿no? Yo prefiero despertarme a las 9 y llegar al trabajo a las 10, sinceramente. Pero bueno, no es así. Y inmediatamente al tren, que todos sabemos, los que nos gusta el tema de Japón, supongo que muchos lectores, mucha gente que nos esté viendo sabrá que en Japón, además de tener el mejor sistema de trenes del mundo, es que estás obligado a ir en el tren. No tiene otra. Es la ciudad más grande del mundo, 36 millones de personas y, por tanto, las extensiones son larguísimas, ¿no? Gente de Madrid, de Barcelona y tal, que deben estar hartos del metro. Yo cuando me fui de Madrid, yo en el 2007, estaba harto del metro. Y la verdad es que cuando llegas a Japón te da humildad, ¿no? Porque a lo mejor para llegar al trabajo es una hora de metro, perfectamente, sin ningún problema. Y bueno, metro, tren, vas cambiando, JR, ¿no? Y pues depende del trabajo en el que estés, puedes estar en una empresa muy grande, que pues por ejemplo un Konami, un Sego, un Square Enix, es una empresa donde tienes pues un edificio entero disponible para ti. Por ejemplo, algo como Kojima Productions, que son 270 y pico personas. Es que a lo mejor la gente no lo sabe, pero tú has trabajado de forma indirecta para empresas de ese calibre. Sí, sí, de forma indirecta como freelance, en todo caso, ¿no? En la mayoría de los casos. Luego ha habido empresas en las que sí he trabajado para ellos directamente, pero bueno, algunas puedo hablar y otras no, los japoneses son ellos. A ver lo que sale aquí, a ver si no... La verdad es que son muy secretivos. No mandan a un Yakuza por ya con... No, bueno, tampoco. Bueno, yo viví en una zona de Yakuza y la verdad es que no son tan malas gente como la gente. Gente maja, ¿no? Sí, sí, sí. Luego contaré historias de los baños, los baños esos, ¿cómo se llaman? Los baños termales con los Yakuza y tal, en la zona de la Yakuza, que te recomiendo que visites. Pero bueno, la contaré en otro día, ¿no? Y bueno, la verdad es que depende mucho de la empresa, pero una cosa que seguramente sorprenda a la gente que nos está viendo es que muchos trabajos en Japón, tú entras, por ejemplo, en Square Enix, es una cosa muy graciosa. Tú entras a la oficina y te pensas que va a ser una oficina con las imágenes de Lightning, o la imagen de Tifa, o de Cloud, o lo que sea, ¿no? Y que vas a, por una hora, con el remake, o que llegas allí y va a ser todo limpito, todo bonito, todo muy moderno. Y que va, tienen por ahí cajas de folletos, cajas de no sé qué. Anda, como Javi Consolas. Sí, 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 la verdad es que bastante más desastre, sinceramente. Yo cuando entré aquí no me pareció tan mal, ¿no? Pero, y bueno, pues otra cosa que te sorprende mucho es la gente durmiendo debajo de las mesas, ¿no? Eso es verídico. Un día cualquiera de oficina. Oye, o sea, tú llegas a la oficina, ¿no? Y la gente te dice, buenos días. Ojo, yo vas ahí más, ¿no? Se levanta desde debajo de la mesa. Y tú, me iba a decir un taco. Y dices tú, bueno, pues buenos días, tal, a ti también, ¿no? Es la verdad que es sorprendente, ¿no? Y bueno, pues dependiendo de la empresa, las cosas son muy rígidas en Japón. Eso sí es verdad. Sea el tipo de empresa que sea, sea una empresa familiar, que normalmente las empresas más pequeñitas, más familiares, suelen ser outsourced para compañías grandes, por ejemplo, pues incluso empresas como Nintendo, ¿no? Square Enix, todas esas empresas hacen outsourced de muchas cosas pequeñitas, por ejemplo, modelado 3D, o si están haciendo un juego para móvil, a lo mejor un script de Unity por aquí o por acá. Sobre todo mucho lo que es localización, traducción y todo eso, ¿no? Se hace mucho outsourcing. Outsource, para quien no lo sepa, es que se manda a una tercera empresa. Sí, una subcontra, exacto. Y bueno, este tipo de empresas, por ejemplo, suele ser una casa, donde tú estás trabajando, ¿no? Y simplemente el salón es donde trabaja todo el mundo, ¿no? Y, pero incluso en esos casos, la verdad es que es bastante estricto. No tiene, aquí en España, en Europa, incluso en Estados Unidos, quizá menos, pero también tenemos un poco la cultura del consenso, ¿no? Que la gente puede dar su opinión y más o menos se verá o no, siempre con un cierto rango de liderazgo en el que hay alguien que dice más el sí o el no. Pero en Japón eso no es así, ¿no? O sea, tu senpai es el que manda. Los randos, los randos. Es el que manda y es lo que hay, ¿no? Y una cosa que a mí me sorprendió mucho, no sé si la han oído alguna vez, era limpiar la oficina, ¿no? Que tú, yo era diseñador de juegos, no programaba en ese momento, sino yo hacía prototipos. En esta empresa en concreto, ¿no? Que además es una empresa muy divertida en ciertas cosas, porque era una casa del dueño de la empresa, era su casa y nosotros trabajábamos todos allí, ¿no? Es algo que yo además lo he llevado a una empresa mía aquí en España, porque tiene cierta ventaja, que si quieren luego podemos hablar de eso. Pero lo que más gracia me hacía era que todos los días de la semana una de las personas limpiaba, ¿no? La casa. Entonces, tenías al productor limpiando, que era el que más cobraba, tenías al diseñador de juegos limpiando. Lo voy a plantear en el despacho de aquí. Al programador limpiando, ¿no? Al diseñador gráfico limpiando. Y me decían, bueno, pero tú planteate que si yo cobro tanto, vamos a decir, tres unidades de cobro, ¿no? O sea, vamos a poner 300 euros, no sé, por poner una cantidad, ¿no? La verdad es que me lo estoy inventando, pero 300 euros y la señora de la limpieza cobra 100, ¿no? Ajá. Y estoy cinco horas limpiando, tres horas limpiando a la semana, coño, bueno. Ha dicho coño, bueno. Es que soy canario. No resulta rentable. Una hora tuya de limpieza es mucho más cara. Claro, es que tres horas de limpieza mía, si es a 300 euros y a 100 euros, son el equivalente de nueve horas, perdón, de la señora de la limpieza. Pero además es una cosa de protocolo que de sentido práctico, ¿no? Claro, y además lo que a mí me decían, ¿no? Que es algo que se hice mucho en Japón, es así es como se hace en Japón, o esa es la forma japonesa, ¿no? Y entonces tú decías, bueno, pero es que no es la forma más efectiva. Yo venía de Holanda, ahí he colaborado con Epic Games, que son estadounidenses. Con Mike Gamble y tal, le hicimos unos prototipos y tal. Y ahí lo que mandaba era la eficiencia, ¿no? Si tú puedes hacer el mismo trabajo en tres horas, pues maravilloso, porque tu calidad de vida mejora, sigues cobrando lo mismo, porque se hace ROW, que es Results Only Work Environment. O sea, tú entregas a las 10 de la mañana, ¿está? ¿Está? Ya, pues gracias. No sé si es bueno o malo, pero bueno, yo lo intento. Y bueno, pues la gente te dice, oye, a las 10 de la mañana está hecho el lunes, tiene que estar hecho, eso sí, las cosas ahí serias. La verdad es que en eso, pues sobre todo los canarios podemos aprender un poco. Un saludo a todos los canarios. Hola, Abraham. Lo digo por mí, lo digo por mí. La verdad es que hay gente en Canarias muy preparada y muy seria, ¿no? Pero yo soy un poco así. Pero bueno, es que me gusta mucho dormir. Pero bueno, entonces tú entregas y tal, ¿no? Y bueno, pues si lo haces bien, pues fantástico, pero a ellos no les importa que lo hagas en tres horas o en cien. Lo que quieren es que esté hecho cuando tiene que estar hecho, ¿no? En Japón no es así. En Japón la ley de Parkinson, la ley de Parkinson es que con una cantidad de tiempo y dinero el trabajo siempre tiende a rellenar esos límites de tiempo y dinero, ¿no? Pues en Japón la ley de Parkinson es al extremo, ¿no? Es decir, tú por ejemplo terminas de trabajar algo y tienes que hacer algo más, ¿no? O sea, tú imagínate que tienes que hacer una pieza de código y es lo único que falta. Y dicen, pues en Holanda, en Estados Unidos, en España también depende de la cultura empresarial de cada empresa y tal. Y dicen, oye, pues buen trabajo, tómate el día libre, vete a descansar, ve a tus chiquillos o ve al parque, a lo que te dé la gana, ¿no? Disfruta la vida y cobras lo mismo, ¿no? En Japón no es así. En Japón te ponen algo más que hacer. Y dices tú, bueno, pero es que si no tiene sentido, si... Claro, estás castigando la eficiencia, ¿no? Y eso empresarialmente no tiene ningún sentido, pero ellos te dicen, es que esa es la forma japonesa. Claro, por eso Japón lleva 20 años en recesión, les quieres responder, ¿no? Pero hay que ser un poco más corteses. No te pasen el listo de Beijing, no te pasen bien. Hay que ser más corteses, oye, es su cultura, ¿no? Y algo que quiero hacer hincapié es que no es una cultura diferente, lo estuvimos hablando antes, ¿no? Cuando tú te vas a Holanda, desde España, yo soy canario, pero viví en Madrid 7 años y me fui a Holanda a estudiar y me quedé a trabajar 8 años más. Y eso, por ejemplo, hay un choque cultural. Incluso ya de Canarias a Madrid yo lo noté, ¿no? Tú tienes granadino, no sé si lo notarías. Pero hay un pequeño choque cultural. Las tostas están más malas en Madrid. Y las cañas también. Y bueno, pues ahí es un cambio pequeñito. Ya Holanda fue un cambio más pequeño, pero lo que me di cuenta, irme a Japón, es que ya no es un choque cultural, no es otra cultura, es otra civilización directamente. Y su forma de trabajar no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Ahora que dices lo de... ya déjame hablar. 10 minutos ya. Lo del choque de civilizaciones, es verdad que el... aunque tú rubio no sea natural, pero bueno, el extranjero como tú es... se le considera gaijin, bárbaro extranjero, y se le... vamos a decir, trata un poco peor, o eso ya ha quedado atrás. Pues depende realmente, ¿no? Es un poco quizá, en cierto sentido, igual que en todos los demás lugares, ¿no? Depende un poco de tu preparación. Por ejemplo, yo conozco muchísima gente que tiene trabajos de muy alto nivel, pues en Google, en Konami, exactamente, por ejemplo, ¿no? De hecho Kojima Productions es famosa en Japón por ser una de las pocas desarrolladoras de juegos de alto nivel que contrata gaijin, ¿no? A Kojima Kantoku le gustan mucho los gaijin, y se trae gente, pues, de Suecia, de Estados Unidos, y tal, ¿no? Y si tienes un alto nivel laboral, la verdad es que se te respeta mucho, y ganas bastante dinero y vives bastante bien, por la daiva, por ahí, con mucho lujo, ¿no? Pero te toca al imperio igualmente, ¿no? Bueno, sí, a mí siempre me ha tocado, la verdad, las cosas como son, ¿no? Pero luego, por ejemplo, también sí es verdad que se ve mal ciertos tipos de, podría llamarlo inmigración, ¿no? O de gaijin, en este caso, sobre todo lo que es la zona de Shinjuku y de Ikebukuro, todas estas zonas así un poco, ¿no? Que a lo mejor tienen unas partes un poquito más, pues, que son relacionadas con el tema de los yakuzas, de la droga, de la prostitución y todo esto, ¿no? Pues la verdad es que si te ven por ahí parado en una esquina, y diciéndole a las japonesas que pasan por ahí, hola guapa, no sé qué, tal y cual, pues la verdad es que si se te considera un poco, un poco, se te ve un poco peor. Y luego, sí es cierto que, sobre todo hay cierta fama, ¿no? Con el tema del racismo del gaijin, pero un poco encubierto, porque es una gran verdad que los japoneses probablemente sean las personas más educadas del planeta, ¿no? Y nunca te dirán nada que te pueda ofender a tu cara, hasta el punto de hacerte daño, porque yo, por ejemplo, que he vivido en Holanda muchos años, allí yo prefiero que me digas un no rápido y no perder más el tiempo contigo, o con esta relación de negocio, o con esta relación personal, que que me digas, que estés a medias tintas, ¿no? A mí me gusta mucho ser honesto y directo, y ahí eso no va a ir, ¿no? Allí si no le gustas a alguien no te lo va a decir. Entonces, la verdad es que siempre estás un poco con la duda de cómo se te ve, pero es difícil saber. Vamos a profundizar en unos temas un poquito más flickies, luego te preguntaré por Dragon Ball Super, tú lo sabes, pero primero vamos a hablar un poquito de videojuegos, así que creo que acá tenía ahí alguna pregunta al respecto. Bueno, a mí me gusta bastante el tema retro, y quería preguntarte, bueno, tú que eres un insider de Tokio, si nos puedes recomendar alguna zona, aparte de aquí, Javara, obviamente, hay alguna zona que sea así un poco más, que esté más escondida, que no sea tan del gran público, y bueno, contarnos un poquito cómo es eso ahora mismo. Pues la verdad es que, hombre, aquí, Javara, yo, para mí eso es el cielo, ¿no? Sinceramente eso es una maravilla. Antes estuvimos hablando de Super Potato, que aquello es maravilloso, ¿no? Aunque curiosamente hay sitios más baratos y con mucha selección. Yo me acuerdo de comprar el Tekken 3, que para mí es, vamos, estaba top 30 de Europa yo al Tekken 5, porque es que soy un viciado, las cosas como son, y encontrarme el Tekken 3 en Super Potato a mil yenes, que son unos 7 euros, y en otras tiendas a 100 yenes, a 70 céntimos, ¿no? O sea que está muy sobrevalorado aquí, Javara, en ciertas cosas. Pero en lo que es arcade, aquí, Javara es imbatible. Hay un poquito en Shibuya, hay algunos Sega Arcades y tal, que la verdad es que están bastante guapos, pero ya sabes que también muchas veces van más por el rollo del pachinko y de las competiciones de cartas. ¿Has entrado en un local de pachinko alguna vez? Pues la verdad es que sí, y es una historia muy curiosa, ¿no? Porque me fui a una de las islas más al sur de Japón, conocerán la princesa Mononoke, claro. Pues la isla en la que se basaron para crear la princesa Mononoke, que se llama Yakushima. Y es una isla muy bonita, además nos explotó un volcán mientras íbamos para allá. ¡Ah, maravilloso! Una situación, la verdad, es que curiosa, ¿no? Y bueno, pues nos tiramos por allí, por las cascadas, pues nos quitamos la ropa de mi exnovia, y en algún momento nos tiramos por las cascadas los japoneses flipando, una cosa que la había pensado en el país, ¿no? Y eso era en medio de la montaña, es una isla, donde están los Ogonyomi, que son los árboles milenarios, hay uno de 8.000 años, uno de 4.000 y tal, ¿no? Yo solo llegué al de 4.000, porque la verdad es que era un paso bastante largo, y mientras ibas hacia los Ogonyomi, nos encontramos un pachinko en medio de la montaña. Historia verídica, ¿sabes? Que decían, ¿qué hace aquí esto? Pues oye, pues es que pachinkos hay en todos lados, ¿no? Y les hace mucho dinero, por lo visto. ¿Puedes explicar cómo funciona el pachinko para que no...? Habrá quien le suene, pero... Yo la verdad es que no juego a máquinas de traga perra de ningún tipo, yo soy más de, pues como tú, de ponerme la Virtual Boy y quemarme las retinas, ¿no? Pero, bueno, pues encenderme la Sega Saturn y jugar al Panzer Dragon. Pero, básicamente, pues son bolas que caen. Es una máquina de traga perras que tiene bolas que caen, y no sé muy bien cuál es la mecánica, aunque debería, siendo game designer. Esto está chupado. Tú llegas y dices, tiras tus bolas y solo ves luces y colores. Es decir, hay pachinkos de... Es muy al asalto. Bueno, Konami está haciendo sus pachinkos de Silent Hill y de Castlevania con violencia erótica. Pero es que yo, cuando veo jugar a la gente, les voy a interactuar muy poco. Pero son robots. O sea, los ves así. Y además, como la película, los dos a la vez. Y con una música absolutamente escandalosa. Ah, sí, bueno, buf. Y con Reiya Yanami medio en pelota ahí también. Sí, sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Pero sí es verdad que es muy mecánico, y yo, la verdad, no lo comprendo. Pero, oye, tengo amigos, bueno, Satoshi-san, que él me decía que él perdió muchísimo dinero un verano y no volví a entrar porque es que, por lo visto, es muy adictivo, ¿no? Y, bueno, pero volviendo un poco a la temática retro, en Shinjuku hay un poquito, en Shibuya hay un poquito también, está por ahí escondido lo que son arcades y tal, pero en lo que se refiere a comprar cosas retro y tal, la verdad es que la apuesta segura es Akihabara. ¿Qué tal es Osaka? Perdona, que creo que hay un Dendentown ahí. Yo en Osaka no he estado nunca. He pasado por el tren, he estado en Kobe, que está al lado, he estado en varios sitios, pero en Osaka no he estado y es una gran, una espinita que tengo clavada porque uno de mis sueños es conocer a Kamiya-san. Cuidado, cuidado. Igual que conocí a Kojima Kantoku, un poco ahí buscándome la vida y tal, pues también quiero conocer a Kamiya-san y la verdad es que si hace falta estar en la puerta allí de Platino un par de horas hasta que el tío salga y te dé la mano, pues se hace. A parte llama idiota, como sabes, ¿no? Bueno, que me bloqueé en Twitter, me hago otro cuento. No me preocupa, pero la verdad es que hay una cosa en Japón, que no me han preguntado, pero sí que me gusta siempre comentar, que es la cultura del desarrollo de los videojuegos y que es muy diferente de España, de Europa y de Estados Unidos. En Estados Unidos son muy competitivos, es decir, pero desde cierto punto respetuoso, es decir, todo el mundo compite contra los otros y dicen a ver si soy mejor que tú, a ver si tú eres mejor que yo y están siempre midiéndose. A la hora de desarrollar el trabajo, ¿no? Pero desde un punto de vista muy respetuoso, luego cuando estás en el GDC o en lo que sea, pues te saludas, no hay malas palabras, no hay malos rollos ni nada, sino todo muy bien, ¿no? Pero estás siempre compitiendo. Luego, en Europa, la verdad es que hay bastante menos cultura del desarrollador de Bisboja. Es decir, es muy difícil que tú llegas a una ciudad, me acaba de pasar de la Madrid, en Barcelona sí lo he conseguido, hay que dar con un grupo de desarrolladores, de gente, de varias empresas que nos vamos a reunir a tomar unas cervezas y tal, ¿no? Pero es bastante más complicado. En Canarias, de hecho, incluso siendo un sitio tan pequeño, pues nos reunimos bastante poco y es algo que a mí me apena mucho porque la unión hace la fuerza. Yo creo que, de hecho, pues vamos, si se juntan varios desarrolladores buenos y montan una empresa medio-grande, mediana-grande, lo que yo llamo AA, es mejor que tener cinco equipos indies que no tienen recursos para hacer algo... Oye, que a lo mejor es un juego out there magnífico, pero claro, es que no tiene salida, ¿no? Esa es una especie de cosa que me da mucha pena de España y que en Japón no ocurre. A mí lo que más me gusta de Japón es que, según yo llego, hay tres fiestas, dos fiestas mensuales y una semanal en las que yo voy allí y todo el mundo me abraza, me recibe y quedo, pues, por ejemplo, un muy buen amigo mío, Adam Ebanco, que produjo esto, el primer Kingdom Hearts, o sea, que es muy poca gente mejor que este señor, ¿no? Trabajando en los videojuegos, es un señor de alto nivel, ha trabajado en el Okami, ha trabajado en todos los Kingdom Hearts, es el productor de Disney Interactive Japan, pues, muy, muy máquina esa persona, ¿no? Luego, por ejemplo, Koyigarashi de Castlevania, además es una historia graciosa, yo lo conocí en un bar... Todo lo que lo rodea es gracioso, ese hombre. En un bar con un gorro de cowboy nativo. No lo llevaba el gorro, sería curiosamente, pero lo primero que me preguntó es, me dice, ¿tú eres español? Y me dice, ¿cómo se pide una cerveza en español? Porque su mayor deseo es conocer cómo pedir una cerveza en todos los idiomas del mundo, ese es Koyigarashi, ¿no? Pues a Koyigarashi yo le mando un mensaje en Facebook y el tío te responde, pero es que es una gran estrella de los videojuegos, ¿no? La gente les pide autógrafos por la calle, los tíos te responden, ¿no? Y así muchísimos más, ¿no? Koyima no, Koyima está un poco más ahí, porque es que los medios, pues, le apabullan bastante, pero bueno, la última vez que estuve en el TGS, por ejemplo, me encontré a Dona Bull, que es la cantante de Metal Gear, me encontré con este... Ay, ahora sí me fue el nombre, el dibujante de Metal Gear, con Yogi Shincawa, y pues estuvimos tomándonos unas copas y nos lo pasamos muy bien, nos tomamos fotos y todo muy agradable, la verdad. Y eso es algo que a mí me da pena que no exista tanto en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Ese buen rollo, ese vamos a ayudarnos todos. De hecho, el juego en el que estoy trabajando ahora es desde Canarias, Renju, que, bueno, pues siempre digo que es uno de los más ambiciosos que se han hecho en Canarias, si no el más, es un juego bastante complicadito de hacer, al principio iba a ser un clon del Metal Gear. Y, claro, Metal Gear tiene infiltración y acción. Y estuve hablando con Adam Ebanco, de nuevo, el productor de Kingdom Hearts, y me dijo, Jaco, no te vuelvas loco, porque eso es muy complicado, hacer dos juegos a la vez en uno bien es muy difícil, es suficientemente difícil hacer uno bien. Y ese tipo de buen rollo, de que tú llegas allí y un tío muy bueno haciendo lo que hace, se sienta contigo, te toma una cerveza y se pega dos horas hablando contigo diciéndote, haz tu juego así, así, y así, y esa. Y eso a mí me gustaría que hubiese más en España, la verdad. Yo creo que, si desarrollamos esa cultura de ayudarnos los unos a los otros, podemos ser de las grandes potencias de Europa, sin duda. Tomemos nota, tomo nota. ¿Querías pedir algo más? Eh, no, no, pero ya no... No, no aguanto. No, yo ya que ha empezado a hablarnos de la industria, quiero que nos hable de dos momentos, si no los viviste allí o no los estás viviendo ahora directamente, ¿qué percepción tenías? El primero es, pues cuando las compañías empiezan a apostar por juegos más pequeños como Capcom, que monta Clover Studio, que luego sería Platinum, y se van los grandes nombres, pues es cuando Sakaguchi sale de Square y se va por sí solo y después iría Inafune, finalmente Kojima se fue, pero por otros motivos, pero ese es un momento y ahora el otro momento es en el que juegos como Dark Souls, toman el relevo, incluso Persona, creo que en Occidente está ganando, bueno, sin Megami Tensei, está ganando muchísimo peso y es los que sustituyen a los viejos AAA, la gente a lo mejor, no sé, ha entusiasmado tanto con Street Fighter V, pero sí lo están con Dark Souls 3, que en principio sería un juego muy de nicho, entonces, pues eso, ¿hay un cambio de jugadores en las primeras posiciones? Sí, sin duda, la industria japonesa está cambiando mucho, bueno, yo consideraría Dark Souls 3 ya AAA, ¿no? Sí, pero... ya un poco potentillo. Era difícil convertirlo en lo que es... Sí, está claro que te nicho, un juego muy hardcore, ¿no? Y a mí, de hecho, yo que tengo récords del mundo en juegos y tal, no puedo con el Dark Souls, lo admito, no puedo, no puedo, y mira que me gusta mucho el Devil May Cry 4, que es un juego también bastante complicado, un gran amigo mío, que es muy bueno al Dark Souls, me dice, ¿cómo puede gustarte el Devil May Cry? Ese sí que es punishing, ¿no? Ese te castiga, y le digo, no, no, el Dark Souls sí que castiga, y tenemos la pelea, ¿no? Pero sí, sí, tienes razón, hay un cambio muy grande en la industria japonesa, tanto desde dentro, como a nivel usuario, ¿no? Vamos a ver, tiene muchos, tiene muchos ramales esto, para empezar, lo que era el triple A japonés antiguo, está muriendo, eso ya está en la salida, de hecho, si hablas con el presidente de la IGDA en Japón, con Kenji Ono, él siempre se ríe de eso, porque dice, siempre que viene un occidental a Japón, lo primero que nos pregunta es por qué el triple A japonés ha muerto, ¿no? Y bueno, pues son decisiones, yo creo que desafortunadas de cultura de empresa, y tal, ¿no? Por ejemplo, pues Konami es el gran ejemplo, ¿no? A mí me gusta siempre meterle una pullita a Konami, que es comprar un Hudson Soft, que son los creadores del Bomberman, que es uno de mis juegos favoritos, de hecho, hoy no lo llevo, pero yo suelo llevar, cuando voy a reuniones, una chapita del Bomberman, porque es un juego que me gusta mucho, y por ejemplo, Konami es dueño de Hudson Soft, lo cierra, mantiene Bomberman como IP, y tiene todos los juegos de móviles, que ellos son, es lo que quieren hacer, pero no lo sacan en Europa, ni en Estados Unidos, y por qué no, si ya está hecho el juego en Japón, simplemente la traducción lo sacas, ¿no? Son decisiones de empresas que a nosotros nos parecen completamente ilógicas, ¿no? Como desarrollador y como usuario, pero claro, ellos tienen su forma de pensar, corporativa, que de nuevo, es bastante difícil de entender para nosotros, porque es una civilización diferente, ¿no? Yo hasta donde sé, muchas veces se dejan llevar por métricas y por modas, por ejemplo, es muy sencillo conversar a inversores de que inviertan en móviles, de que inviertan en apps, ¿no? Y curiosamente, desde el punto de vista de la industria que yo conozco, tanto como desarrollador, como presidente de la ITA en España, eso, a ver, es una burbuja que acabará explotando, es decir, la visibilidad en App Store, bueno, en el App Store, en el Google Play y tal, es mínima, la adquisición de usuarios es carísima, la ha superado, de hecho, yo preví hace poco el máximo histórico que fueron 3 dólares 50 por usuario, es carísimo, ¿no? O sea, tienes que vender por usuario pues 4 dólares para recuperar tu dinero, ¿no? Y son estrategias que son un poco a la moda, por ejemplo, Nintendo, fíjense que, vamos, yo nunca he sido un intendero, tú sabes que yo soy más de SEGA, lo siento, tengo una Wii U y me encanta, ¿no? Y juego mucho, pero el SEGA de los 90 es insuperable. Pues Nintendo, sin embargo, es muy joven para acordarse de los 90. ¡Panser Dragon! Con referencia es Panzer Dragon y yo estoy dos generaciones anteriores. ¡Hombre, en 1994, gran año para los juegos y en 98 es el mejor de la historia! Bueno, eso dicen, eso dicen, eso dicen. Vamos, vamos a la gran edad. Bueno, pues esta Nintendo, si te fijas, aunque la gente dice han bajado mucho y tal y cual, Nintendo imprime dinero, ¿no? Esa es la broma que tenemos en el mundo de los desarrolladores. Nintendo es una máquina de imprimir dinero. Pero mi tomo está a la vuelta de la esquina y es una aplicación para móviles. Pero están empezando ahora y no lo necesitan, es decir, ellos tienen un sistema más antiguo, fíjate, en Platinum también, por ejemplo, Platinum, todo lo que tocan es oro y no se van a probar cosas que a lo mejor están en burbuja y que sí, a mucha gente les funciona muy bien. Candy Crush, el éxito es innegable, ¿no? Pero claro, no todo el mundo va a ser Candy Crush. Hay sistemas de ser juegos más estables, pues básicamente lo que se hacía en los 90. Yo creo que va a haber una vuelta a los 90. Y volviendo un poco a tu pregunta, en Japón, el triple A está cayendo mucho, está prácticamente muerto y los indies están resurgiendo. Y lo que se está viendo mucho es que el tamaño de las empresas indies que triunfa son empresas de tamaño años 90. Por ejemplo, un Sonic Team, un Andromeda Team, bueno, Team Andromeda, que son proyectos de entre 7 a 15 personas, una cosa así, pues tenemos, por ejemplo, a Nigoro, ahora en Japón, que son los de la Mulana y la última vez que estuve allí en el TGS, este año, estaban los de la Mulana hablando con Koyigarashi de Castlevania y había ahí una creatividad espectacular, Koyigarashi, ahora por supuesto es independiente, yo estuve en su fiesta de despedida y, claro, hay una creatividad brutal, pero todavía tiene que resurgir, está cayendo el triple A y está subiendo el indies y yo creo que se va a encontrar un punto intermedio en el que los juegos no cuestan 200 millones de dólares para hacer y hay que meterle 200 de marketing que es inviable porque no puedes asumir riesgos, también, lo que es inviable es estar tú solo en tu casa, hay gente que lo hace, Pixel Amaya, uno de los grandes de la historia, lo hace todo él solo, ahora tiene un ayudante, pero esos son casos excepcionales, lo que parece que la industria va a atraer el Japón en los próximos años son esos, grupos como Nigoro, por ejemplo, que son 10, 15 personas, Platinum también es bastante pequeñito y todo lo que tocan es oro y yo creo que por ahí va a tirar la cosa, pero bueno, también, vamos a ver qué decide Konami, que son un poco los que están ahí. Todo esto, el año del aniversario de Resident Evil, cuando Capcom anuncie Resident Evil 7 y venda la intemérata, dirán, bueno, a lo mejor algún AAA. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Y dirías que el AAA occidental gusta más allí ahora que antes? Un Fallout 4, un Star Wars, está subiendo mucho, está subiendo mucho, obviamente un Call of Duty, por ejemplo, no vende en Japón, como vende en Europa o en Estados Unidos, sobre todo, aquello es alucinante, Call of Duty imprime dinero, eso es que no hay por dónde correrlo, son dos equipos de casi 300 personas, paralelamente, eso es inigualable. Pero bueno, por ejemplo, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay una gran diferencia entre lo que también es el AAA japonés, el Xenoblade Chronicles X, que es un juego que a mí me encanta, eso sí que es un AAA japonés, es un juego donde hay muchos coleccionables, donde tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas que solucionar, montón de sistemas, la verdad es que es un juego, yo me he quedado apabullado cuando lo vi, muy complejo, ¿no? Allí, la acción inmediata, si te fijas, son juegos que no triunfan mucho, por ejemplo, un Call of Duty, un... Fíjate, un perfecto ejemplo, Ridge Racer versus Gran Turismo, son épocas diferentes, yo comprendo que no es comparable en cierto sentido, pero si tú sacas un Ridge Racer ahora, no funcionaría, ¿por qué? Porque a los japoneses les gustan mucho los juegos de conexión. El concepto de AAA va vinculado también a que requiere mucho tiempo para sacarle partido, ¿no? Algo solo. Mucho, mucha materia, ¿no? Dentro del juego, es decir, pues un Xenoblade Chronicles, leí una entrevista, me parece que fue de Kotaku, una encuesta, que el 3% de la gente que había jugado más de 500 horas al Xenoblade Chronicles X le parece que no tenía suficiente contenido. Bueno, vamos a ver, señores, ustedes son unos hikikomoris, obviamente, que vienen a su casa y no tienen un trabajo, pero yo que tengo un trabajo, pues lo he jugado 120 horas, no voy a engañarle a nadie, pero no me quedan ni, o sea, no he llegado ni a la mitad, ¿no? Son juegos muy extensos con muchos colectivos, un poco Ubisoft realmente el tema, ¿no? El sandbox, ¿no? El juego abierto, también los Final Fantasy clásicos, quizá, ¿no? Claro, coleccionar todas las materias, ¿no? Del Final Fantasy VII, por ejemplo, todas las invocaciones, esto es lo que le gusta mucho a los japoneses en el AAA, ¿no? Bueno, y imprimiendo dinero, Yokai Watch y Pokémon, es mágico, perfecta definición, Pokémon, coleccionalos todos, eso es lo que va mucho ahí en Japón, Eso de simplemente ponerte a pegar tiros y tal, está entrando cada vez más, pero no es lo que más le va, está entrando porque no hay alternativas realmente. A propósito de eso, otra noción que suele chocar mucho es la diferencia en el éxito de las diferentes plataformas con respecto a Occidente, ¿es verdad que allí PSP y Vita siguen teniendo buena salud? ¿Cómo percibes? La PSP, sí, curiosamente. Más la PSP que Vita, Sí, curiosamente, ¿no? ¿Cuántos años tiene la PSP? ¿12 años o una cosa así? ¿Salió ahora vez que 10 años? ¿Que DS? Pues, ¿2012? No, ¿14 años o así? 11, yo diría que 11 o 12. Vamos, claramente más de 10, ¿no? Sí, pues la PSP está vivita y coleando en Japón, la DS, cuando... No 3DS, sino DS. La DS está vivita y coleando en Japón, una cosa bastante curiosa. Vamos, de hecho, a mí me sorprende mucho que hayan sacado la New 3DS, porque la única exclusiva buena que tienen es Xenoblade de nuevo, efectivamente. Y yo que me encanta el Xenoblade Chronicles X, quiero jugar el Xenoblade porque no lo jugué en la Wii, y digo, ¿pero para qué me voy a comprar la 3DS? Si tengo la DS, tengo la PSP, tengo no sé qué, tengo todo, ¿no? Y siguen saliendo juegos. Y eso es un tema muy interesante que de hecho tenía apuntado un rápido comentario, es que hay muchísimos juegos pero muchísimos, bueno, si han estado en Ikihawara, han visto las habitaciones, los pisos llenos, para los que nos estén viendo no hayan estado en Ikihawara, una tienda de videojuegos japonesa normal, son entre 5 y 7 pisos, un edificio entero, que pone por fuera Sega en rojo, así enorme, o la empresa que sea, pueden ser otras cosas, pero un edificio enorme y son las 7 plantas llenas enteras de videojuegos, todos, ¿no? Curiosamente, siempre tiene una sección llamada Western, que es juegos occidentales, que es bastante pequeñita, aparte y marginada, el Fallout, el Call of Duty, 3 o 4 más, que hay 40 o 50 juegos nada más, y luego ves miles, literalmente, porque es que parece una exageración, pero no, miles de juegos, que solo han salido en Japón, muy de nicho, sinceramente, hay que admitirlo, que muchos son erogues, son juegos eróticos, y que en Occidente, hasta se prohibirían mucho, estas cosas como son, pero, tienen muchísimos juegos, que aquí nunca, ¿sabes? Hay uno que me hace mucha gracia, que es el Kumauta, que me ha mandado un amigo mío, de la Play 2, muy gracioso, que eres un oso, y me parece que tienes que hacer, Kumauta, me parece que tienes que hacer karaoke, pero luego hay juegos, eres un oso que canta el karaoke, lo normal, bueno, lo que hacemos todos los fines de semana, es de nicho, efectivamente, pero luego allí triunfa, es un juego de culto y tal, luego hay otros, por ejemplo, que son, tú eres un señor, que está en la calle, y vende ramen, y tú tienes que hacer tu ramen, pues esos juegos triunfan en Japón, pero nosotros nunca los vemos, y hay miles de juegos así, lo cual demuestra, que es una industria, que está, muy sana, en lo que son juegos pequeños, de nicho, justo al revés que nosotros, que es muy difícil vender un juego de nicho, Ren Hu, el juego que estoy creando yo, con Liza Games en Canarias, es de nicho, y es extremadamente difícil venderlo, y sin embargo, las grandes producciones están cayendo, ahora bueno, pues, fíjate, la decisión de Konami, de casi poco menos, que cancelar Metal Gear Solid V, y luego recuperaron el dinero, en la primera semana, y estaban contratando gente, para el Metal Gear Solid 6, a las dos semanas de salir el 5, ¿no? Que decisión, más, con tan poca previsión de futuro, es contradictorio, pero hay un, antes de que te vayas, el juego medio, no, antes de que te vayas del tema, quiero decir, el juego medio, el juego medio, triunfa, yo estoy muy a gusto, triunfa por, por también la diferencia de precios, que es otra cosa, que a lo mejor, falta decir, y es que el videojuego en Japón, es más fácil de consumir, mucho más accesible, ¿En cuanto a precio dices? En cuanto a precio, en cuanto a que el consumidor, aquí en España, acude al AAA, y se enfrenta, con los 60 euros, que no sé, si serían 70 mil yenes, o 10 mil yenes, 10 mil yenes, una parte, las cosas como son, ¿Qué quiere decir? Que allí el japonés, que acude a comprar, un kuma, cantando el karaoke, supongo que no se enfrentará, no se enfrentará, a esos precios salvajes, bueno, kuma o tallar de la play 2, y ahora ya lo compras, por si bienes, pero obviamente, cuando saliera un poco más caro, es relativo, es relativo, porque, una cosa que hay que darse cuenta, sobre todo, pues eso, los que hemos ido aquí a Habara, y tal, para los que nos ven, y no han estado, quizá a lo mejor, luego podamos editar una foto, ¿no? para que vean las tiendas, de juguetes, de los muñequitos, y tal, ¿no? Y tú vas a casa, de algún amigo japonés, que es muy difícil, porque son muy recelosos, de su intimidad, y ves las casas, llenas de muñequitos, de videojuegos, y tal, de hecho, es un problema social, entre las mujeres y los hombres, porque las mujeres, en Japón, pese a que hay más videojuegos, para mujeres, que en occidente, el ser un otaku, está muy mal visto, entre las chicas, sí, está muy mal visto, y la gracia, que siempre dicen las mujeres, es yo si voy a casa de un otaku, y veo un muñequito, o una waifu, me voy, y no sé qué, Y claro, yo también me iría, la verdad, pero si fuese una chica, pero bueno, oye, hay chicas que le gustan, que son otakos, y gracias a las chicas otakos, porque son maravillosas, pero, tú vas a la casa de la gente, y ves todos los muñequitos, y tal, ¿y por qué es eso? los muñequitos son caros, porque tienen mucho más, expendable income, o sea, ganancias que te puede gastar, un dinero de, sí, dinero que necesitas para sobrevivir, los sueldos allí, son más altos, y casi todo, es más barato, en Japón, que en Europa, casi todo, lo único que es más caro, y extremadamente más caro, bueno, el transporte público, depende del país, es más caro que España, pero mucho más barato, por ejemplo, hablando a Londres, y la vivienda, la vivienda es prohibitiva, pero una vez que tú, te puedes pagar la vivienda, lo normal, es que tengas bastante dinero, para tus gustos, para videojuegos, para tal, Entonces, 10.000 yenes en un videojuego, lo que es inaceptable, en Japón, por ejemplo, y es otro, es un tema controversial, yo lo sé, es gastarte 10.000 yenes en un juego, y te terminas en 4 horas, porque en Japón, lo lógico, es que tú te compres un juego, por 10.000 yenes, que tengas que coleccionar 700 Pokémon, entonces, eso te va a durar 200 horas, eso es lo que ellos buscan, y después limpias la habitación, exacto, lo que compras los muñequitos, pero sí, luego hay muchos juegos más baratos, pero lo interesante de ver de eso, es que esos juegos más baratos, juegos de, pues, 1.000 yenes, de 1.500 yenes, que por ejemplo, los de la PSP, tienden a estar entre los 1.500 yenes, 3.000 yenes, que son 20 euros, es viable, hay muchas empresas que viven de eso, y sin embargo, en Europa y en Estados Unidos, y luego, pues, empresas como Square Enix, por ejemplo, o Konami, no quieren admitir, que esos juegos son viables, dicen, o hacemos un AAA, y nos gastamos 500 millones de dólares, y como ya no tenemos funding, ya no lo hacemos, o nos vamos a Freeb, y InUp, y no sé qué, a Premium, y todo eso, oye, hay un intermedio, que es llevadero, que es más sostenible, y que no va a estar en burbuja, ahora mismo, sabes que no va a explotar, a lo mejor no te haces rico de hoy para mañana, pero sí que va, de más seguro, poco a poco, vas haciendo ganancia. A propósito de esas proporciones también, siempre está la noción de que Japón, ahora está en recesión, como has dicho, pero fue muy adelantada a su tiempo con el juego, y con las aplicaciones de los teléfonos móviles, ¿cómo está la situación ahora con respecto a móvil, consola? Es decir, ¿la gente juega más a móviles que a consola? ¿Está equilibrado? ¿Cómo lo ves? Buena pregunta, la verdad es que es difícil saber, porque son mercados bastante diferentes, a ver, es ineludible, cualquier persona que vaya a Japón, lo primero que es eso, sorprenderán en los trenes, será viendo a la señora de 45, 55 años, o al señor de 60 incluso, jugando a la 313, que es algo que aquí parece impensable, es decir, que allí el mercado es muy diferente, hay juegos para mujeres, para hombres, de todas las edades, y todo el mundo juega al móvil, todo el mundo, eso es una realidad como una casa. Luego van las consolas, casi todo el mundo tiene una consola en su casa, varios, mucha gente tiene varias, yo obviamente como me muevo en el mundo que me muevo, pues todos tenemos todas las consolas, o casi todas, yo soy el más pobretón de mis amigos, y tengo pocas, pero yo soy más de PC, la verdad, cosas como son, y el PC en Japón es no existente, los videojuegos de PC no existen, Steam, por ejemplo, es una cosa que tú le dices a algún amigo japonés, y tal, le dicen, oye pues, sabes que tal juego salió en Steam, y no sé qué, dicen Steam, algo que nos parece impensable, que alguien no sepa lo que es Steam, pero es que allí los ordenadores no se utilizan, un ordenador con una tarjeta gráfica allí, es prohibitivo, además es un precio carísimo, y tal, y es eso, móvil y consolas portables por todos lados, y luego un gran porcentaje de consolas, y PC no, pero sí, la verdad es que todo el mundo juega a juegos de móvil, otra cosa es que gasten dinero en los juegos, ajá, free to play con la feria, claro, ahí es un tema más complicado, bueno, para los que no lo sepan, en la industria de los videojuegos, está lo que se llama un whale, que es una ballena, que es el usuario que paga por todos los demás, si tú tienes 100 usuarios, jugando una app free, gratis, lo normal es que el 97% de la gente nunca pague, y que entre el 50, el 60, el 70% se lo desinstalen después de 3 o 4 días, es lo normal, esos son números estándares, ¿no? Pero ese 3%, 2, 1% que hay ahí, hay gente... invierte lo suficiente para... Exacto, que paga por todos los demás, y esos son los packs que ves muchas veces en juegos, de 99 euros, o 150 euros, en un juego móvil, que dices tú, Dios mío. ¿Y a quién se lo gasta? Pues hay gente que lo compra, y ellos son los que nos financian a todos los demás, por el casino. Qué fuerte. Y no sé si tenéis alguna pregunta más, os vamos acercando al final, a ver qué es plantear. Hombre, yo, hemos hablado de plataformas, creo que un rápido comentario sobre qué le pasa a Microsoft en Japón, no estaría más, porque es curioso. De hecho aquí, hemos tenido los rumores de que se dejaba de distribuir Xbox One, o no, o qué iba a pasar. ¿Qué le pasa allí a la compañía? Bueno, básicamente, Xbox en Japón, no la tiene nadie. Yo no conozco a nadie que tenga un Xbox en Japón. Con lo cual, supongo que es simplemente un ejercicio de esfuerzo recompensa, Dicen, estamos haciendo un esfuerzo mediático. La verdad es que no lo sé, no lo sé de Montefi de Ignacio, sino que esto es una, lo que yo pienso. Supongo que se están ganando un montón de dinero en hacer un marketing, en hacer, introducirse en un mercado y tal, y el mercado no está respondiendo, y dicen, pues oye, pues no nos vale la pena. Es similar a Nintendo, hace dos años me parece que fue, que cuando China dio indicaciones de que iban a legalizar las consolas, porque saben que en China muchas consolas son ilegales, porque son súper ordenadores. Claro. Y la Play 3, en su época, ¿no? Se acordarán que el Cell era el Emotion Engine, ¿no? Sí. El Emotion es el de la 2. El de la 2 se utilizaba para... Para mover misiles. Que se utilizaba para el sistema de dirección de misiles que tenía Saddam Hussein. Exacto. Y estaba prohibido, ¿no? Entonces, parecía hace dos años que se iba a abrir un poco el mercado de las consolas y tal, y no sé si se acordaban, pero bueno, fue un notición, porque subió la bolsa de Nintendo, como que se triplicó en dos días, una cosa así, porque Nintendo ya tenía caminos para entrar en China. Bueno, Nintendo había lanzado la Ike, no sé si os acordáis, que era como un mando de Nintendo 64, con varios juegos para China. Correcto. 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 Ya tenían ahí un poco las manos metidas en el mercado ese, ¿no? Y bueno, al final, la verdad, no sé qué pasó con eso, perdí un poco la pista, pero supongo que a Microsoft le pasa exactamente lo contrario, que no pueden meter las manos al mercado. También por la noción de que son occidentales, supongo, ¿no? Además tiene una imagen muy occidental, vamos a ver, la imagen de Nintendo, es que es algo tan sencillo como mirar los menús, ¿no? A mí, por ejemplo, los menús de la Wii U y de la Nintendo 3DS no me gustan nada, porque me parecen muy japoneses, en el mal sentido, hay cosas muy japonesas en el buen sentido, pero los japoneses hay una cosa en la que no son buenos, hay dos cosas en las que no son buenos, que es haciendo websites, que son inutilizables, ¿no? Tres cosas, hablando inglés, hablando inglés también, oye, la verdad es que es una pena, porque os podrían abrir mucho más sobre economía, ¿no? Y haciendo UX Design, el diseño de usabilidad para consolas, la verdad es que, oye, pues bastante malo, sinceramente, sobre todo Nintendo, Sony un poquito mejor, porque como tiene y tal, pero tú miras al diseño de marketing, al diseño de interfaces, al diseño de las portadas de los juegos, todo de Microsoft, y luego miras a Nintendo, que obviamente es la gran empresa japonesa de videojuegos, aunque Sony está ahí, pero está más occidentalizada, y ves una gran diferencia, ¿no? Y yo creo que les choca esa imagen, sobre todo, a mí me parece que, el punto de vista occidental de los juegos, como que tienen la imagen, de que son muy violentos, muy sangrientos, muy tal, Y bueno, como si los japoneses no tuviesen juegos, de nicho un poco fuertes, ¿no? Pero les choca, les choca, es una diferencia cultural, y yo sospecho que a Microsoft, le está costando mucho esfuerzo entrar, igual que League of Legends, le está costando bastante, van poco a poco, y bueno, pues hay juegos que, nunca han conseguido entrar, por mucho que lo han intentado a Japón, y otros países orientales. Y ya que estamos, pues vamos a hablar de la otra, de PlayStation 4, ¿cómo la ves? ¿Les ha costado arrancar un poquillo, no? Hombre, yo como casi todos mis amigos japoneses, pues trabajan en Konami, pues obviamente todos tienen PlayStation, pero, ¿por ejemplo se anuncia en televisión en PlayStation 4? Pues no lo sé, porque yo no veo la televisión. No veo la televisión, no sé. Yo llevo sin televisor, desde, sin tener yo una televisión de los 17 años, tengo 32, y la verdad es que si te digo te miento. Eres un loco, tío. Es que yo soy de ordenador, estoy ahí, con la mosca en el mami, jugando al Puzzle Bob, y esa cosa, y la verdad es que no, no salgo mucho de ahí. Pero, hombre, si es verdad que la PlayStation 4, que Sony en Japón, tiene otro toque, Y hace unos años, cuando se decía que, oye, que Sony se va a separar, porque la bolsa le va muy mal y tal, a ver, Sony nunca va a caer. Sony es un household name, es un nombre que está en todas las casas, y Sony no puede caer, igual que Nintendo no puede caer, cuando la gente dice, no, la bolsa de Nintendo ha caído, les va muy mal y tal, esa gente imprime dinero, ¿no? En cualquier momento. De hecho, hay una cosa muy curiosa, el Team Icon, el equipo Icon, que también le llaman el equipo olímpico, porque salga un juego cada cuatro años, no sé si lo saben, que ese equipo pierde dinero. Ah, No me extraña. Pierde dinero. ¿Cuánto tiempo llevan financiando The Last Guardian? Claro, pues ese equipo lleva dinero, además, no son gente que, realmente el Team Icon, realmente no existe, o sea, no hay una oficina que digan, Team Icon, y aquí estas seis o siete o ocho personas están trabajando ahí todo el tiempo, lo que son gente que van trabajando en proyectos, pum, 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 y mientras van desarrollando las cosas del Team Icon, ¿no? El Last Guardian tiene una pinta brutal, a mí en Sábados de Colossus me parece una obra de arte, a la vez que se toman su tiempo, y pierden dinero, pero ¿por qué los mantiene Sony ahí? Por el, el status, el prestigio, el prestigio que da el Team Icon a Sony, ¿por qué? Porque Sony va a los inversores y le dice, nosotros tenemos al Team Icon, un equipo que crea juegos que entra en el Smithsonian de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? El Metal Gear Solid 2, por cierto, también está ahí, como una obra de arte postmodernista, curiosamente, a lo cual estoy muy de acuerdo, pero claro, tú tienes un equipo que te pierde un poquito de dinero, pero te da status, como el equipo más artístico, de la historia de los videojuegos, quizá, ¿no? Claro, entonces a Sony le da igual perder un poco de dinero, las Playstation 4, todos sabemos, la Playstation 3, la Playstation 2, todas perdían dinero, porque los tienen, bueno, al contrario que el Oculus, por ejemplo, que, bueno, pues ha sido un gran fracaso, porque todos hemos dicho, yo quiero montar un, un, el primer, esto, ¿Juego para la realidad virtual? No, no, o sea, yo voy a montar en Gran Canaria, estoy intentándolo, montar el primer centro de realidad virtual de Europa, y vamos a tener un montón de máquinas de realidad virtual, interconectadas todas, estamos pensando si entre 8, 16 o 32, vamos a ver cuánta inversión podemos conseguir, y vas a tener el Omnix, en el que puedes correr, saltar, todas estas cosas, ¿no? Y estábamos viendo, ¿qué vamos a comprar? ¿El Oculus o el Vive, ¿no? La pelea esa. Y claro, una empresa como Sony, por ejemplo, dice, a mí me da igual perder 200 dólares por máquina, me da igual, porque te voy a vender un montón de juegos después. Claro. ¿Qué gran error ha tenido el Oculus, que no ha tenido tanto el Vive, aunque sea más caro, que Facebook ha dicho, que por cierto, John Carmack, es empleado de Facebook ahora, y es algo que me duele mucho en el corazón, pero bueno, es mi ídolo, John Carmack. ¿El creador de Doom? ¿Para qué no lo sé? Claro, claro, el creador de Doom, uno de los creadores. Sin John Carmack, el mundo de los videojuegos no sería lo que es hoy, igual, el Call of Duty todavía tiene código del Quake, ahí debajo, pues no han reducido el precio, llevándose un golpe, a cambio de vender juegos. ¿Por qué? Porque no tienen ecosistema, el Vive sí, porque están colaborando con Steam, dicen, somos más caros, pero da igual, porque tenemos los juegos. Entonces, claro, se van a llevar al gato a la agua, ¿verdad? Y Sony, PlayStation en Japón siempre va a dominar, siempre. Es una cosa inevitable, y tú cuando vas a una casa, siempre ves una PlayStation 4, la verdad, para responder las preguntas, y en muchos casos una Wii U, porque allí hay más juegos que aquí. Y aunque no haya PlayStation, siempre habrá una arrocera de Sony, ¿verdad? Siempre. La verdad es que me tiraría todo el día hablando contigo, porque es que cuentas una de las anécdotas súper chulas. Solo quiero terminar con una pregunta que me han transmitido muchos lectores nuestros, por favor, dinos qué opinas de Dragon Ball Super. Nos contaste, tú nos hiciste la crítica, antes que todo lo demás, de Battle of Gods, en el estreno, de la resurrección de Freezer, perdón, y ahora pues entiendo que has estado viendo a Dragon Ball Super como buen fan de Dragon Ball. Sí, sí. ¿Qué opinas? Pues... Es una opinión poco común, pero a mí me gusta. Venga, fuera de mí. A mí me gusta. A ver, yo soy... Además, quiero recordar que en los comentarios alguna persona dijo, este le ha puesto una nota muy alta, porque es muy friki, este japonés es muy friki, que Dragon Ball me ha puesto una nota muy alta, y tal. ¿Tos japoneses canarios? Y luego responde a alguien, pero si tiene nombre italiano y tal, me resulta que soy canario. A mí me gusta mucho Dragon Ball, la verdad es que me despertaba tempranito, antes de ir a la colegio a verlo, ¿no? Cuando... Recuerdo el arco de Cell y todo, ¿no? La verdad es que me gustaba mucho, Trunks en aquella época. Yo mi Playstation 1, me la compré para jugar, fíjense, el Dragon Ball Final Bout, que juego más malo. Madre, madre, madre. Pero me la compré para eso, ¿no? Y... Y la verdad es que me gusta. ¿Qué pasa? Que la animación es bastante mala, y el pacing, o sea, la velocidad en la que van los eventos, a veces es bastante malo. ¿Entonces qué es lo que te gusta? Eh... Pues que Dragon Ball. Es que es Dragon Ball de Toriyama, y se notan las Toriyamadas, muchas veces, ¿no? Que dice, pues los nuevos personajes, por ejemplo, Virus, que en español se llama... Bills. Creo que es una mala traducción al del inglés, por cierto, pero también tiene su gracia, porque Virus es cerveza, como el dios cerveza o algo así, y Bills, que es una traducción un poco tal, es como facturas, que también dan bastante miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues también no me importa, pero es un personaje guapísimo, para mí, que es uno de los mejores personajes de la historia, ¿no? Wissu, el ayudante, ¿cómo se llama en español? Wiss, ¿vale? Pues también me gusta mucho, ¿no? Goku ha retomado un poco, Vegeta, por fin, es más fuerte que Goku. Los amantes de Vegeta, no estaré solo, ¿no? No es muy libre, yo estoy solo. Me mola Vegetta, de que canto el karaoke, ya no tanto. Soy el favorito. Oye, pues yo me reí en eso. A ver, por fin Vegeta es más fuerte, O sea, nos están dando un poco de fanservice, que hacía falta después de GTA, y después de muchos años, de tenernos olvidados, ¿no? Y bueno, es verdad que hay muchos problemas con la animación, pero eso, claro, es algo que a lo mejor en Occidente no lo sabemos todo el mundo, pero es que, lo que se hace allí, es que se apila la salida, primero sale en la televisión con mucha prisa, se hace un outsource, ¿cómo era la palabra que me dijiste antes? Subcontratas. Se hace una subcontrata, a estudios de animación, Y ellos van con mucha prisa, además unos son mejores que otros, y, pues la gente, los que están editando las decisiones, dicen, este episodio es más importante, es lo tal, y así, van distribuyendo, y van a mucha prisa, pero luego, cuando van a sacar al DVD, ya Toei dice, oye, vamos a mejorar esta escenita, por ejemplo, el capítulo 5, estuvimos hablando, ¿verdad? Que, la verdad, es que cuando estaba en Super Saiyan 3, Goku, parecía dibujado por mí, pero me ha quedado bastante vergonzosa, y luego lo ves en el DVD, que ya salió, y ha mejorado bastante, entonces eso también hay que entenderlo, que van un poco con prisas y tal, y a mí me gusta, lo que hablamos antes, los problemas de pacing, yo creo que ahora, a partir de que ya no siguen con las películas, que ahora van a salir otras, hay rumores, ya que no tienen que seguir a las películas, van a poder coger una velocidad más atractiva, para lo que es una serie semanal, con las que iban un poco lentitos, han tardado seis meses en hacer dos pelis, pero bueno, yo creo que ahora, vamos a darle una oportunidad, y ver qué tal. Venga, tengo que borrarme a Goku Granjero de la cabeza, pero bueno, lo intentaremos, pues con esto terminamos, sin antes desear, que podamos seguir en absoluto contacto con Giacomo, ya veis, el tino, están todas las pomadas, están metidos ahí a tope, por suerte, por supuesto, mucha suerte con tantos proyectos, como tienes ahora en mente, os tendremos informados también, a través de Jovo Industria, de todos los proyectos que vayan saliendo, recomiéndanos, para terminar, un plato que haya que tomar, no me digas sushi, ni algo un poco raro, esto te lo pregunto a traición, pero se me acaba de ocurrir, como japonés, se me ocurre uno curioso, quizá se me ocurriría alguno más, con más tiempo, arroz, con sushi de caballo encima, sushi de caballo, caballo crudo, básicamente, con huevo crudo encima, está bueno, ¿cómo se llama eso? Pues la verdad es que no me acuerdo, se llamaba, se llamaba veloz cuando vivía, secretariato, pero estaba bueno, que lo busquen los lectores, y los que nos están viendo por internet, si me acuerdo lo mando en un tweet, y que me lo retuite, y que se entiende, pero la verdad es que, ahora no me acuerdo, pero está buenísimo, y me sorprendió, además me acuerdo que iba con unos amigos japoneses, y en japonés caballo se dice uma, y entonces me decían, uma, uma, en caballo, y dice, esto es carne cruda, esto es sushi y tal, y decían, si, si, uma, uma, y yo, y uma, y eso sí, la verdad es que estaba bueno, que lo prueben si van a Japón, y por supuesto que vayan a Kijabara, si les gustan los videojuegos, que me imagino que después, la gente nos está viendo, y que vayan a Odaipa, y ven el Gundam gigante, lo has visto, no, yo no lo he visto, hay un Gundam de 30 metros, no lo he visto moverse, porque me dicen que se movía en ciertos momentos, ciertos días, dava que desea, la verdad, ha dejado que desea un poquito así, pero que lo visite nada más, en Japón es una pasada, y por supuesto, pues invitar a quien vaya a ir a Japón, o quien esté interesado en el mundo de los videojuegos, pues oye, yo estoy abierto siempre a que me contacten por Twitter, incluso por Facebook, también acepto normalmente, no me manden muchos mensajes, pero si van a venir a Japón, que no te pidan vida del Grandicast, pero si no te contacten, pero bueno, que si alguien viene a Japón y está interesado en el mundo de los videojuegos, sin duda que me contacte, que yo estoy abierto a conocer a todo el mundo. Muy bien, pues, arigatón, ¿cómo estás? Arigatón, ¿cómo estás? Y nos vemos la semana que viene, en próximas tertulias, si os ha gustado esto, que espero que sí, por favor, dadle al like en YouTube y suscribíos, like, gracias chicos por las aportaciones, y nos vemos en los bares tomando una cerveza, con sake, ¿no? Efectivamente. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina